Hola a todos, bienvenidos. Me he dado cuenta que en estas últimas semanas ha habido muy poca filosofía y muchas películas en este canal. Así que mañana pasado voy a estar volviendo con algún video en el tópico del canal. De hecho, en algún comentario me mencionaron como un canal de crítica de cine, algo que no es mi intención, no lo que pretendo que esto sea. Bueno, voy a responder algunos comentarios que he recibido en los últimos videos y me pareció buena idea crear un video aparte para cerrar con este tema. Uno, me han dicho que la sentencia is a motherfucker, but is our motherfucker, que yo atribuí a Reagan, es en realidad de Franklin Roosevelt. Y estoy casi seguro de que esto es así, que esto es correcto, porque esa frase suena demasiado a Reagan para hacer de Reagan. Esto es algo que ocurre muchísimo con las anécdotas. La posteridad termina atribuyéndolas no a una sentencia, una frase, no a quien la dijo, sino a quien le queda mejor. Por ejemplo, lo vemos esto en la filosofía con la definición del hombre de Platón, que Platón dijo que el hombre es un bípedo implume y le respondieron que para Platón el hombre es un pollo desplumado. Y la mayor parte de las fuentes antiguas que citan esto atribuyen esa sentencia a diógenes de Sínope, el perro, el cínico. Y en realidad es de Aristóteles. Lo que pasa es que le queda tan bien a diógenes esa frase, que cómo no va a ser de diógenes. Algo parecido ocurre con la idea de que Dioniso, el tirano de Siracusa, trataba a los amigos como a los cueros. A los que no tienen nada los deja tirados, a los que están llenos los cuelga. Que eso se atribuyó también a diógenes de Sínope, en realidad lo dijo la etaira Lais de Lamsaco. Estoy casi seguro que esa corrección es correcta, valga la redundancia. Otra cosa que me han señalado, mencioné en un video anterior, que esta competencia entre la película innombrable Alita Battle Engine y Cómo entrenar a tu dragón 58, en realidad son todas de Disney, y no es así. Yo creí que DreamWorks, que produce la saga de Cómo entrenar a tu dragón, era una división de Disney, y no lo es. En algún momento Disney habló de... hizo ofertas, estuvo interesada en comprarla, pero en realidad pertenece a una cadena de medios que mayormente produce contenido para televisión en Estados Unidos. Es independiente, dentro de lo que esto tiene todavía algún sentido en ese país. Chequeando esta información, decidí chequear también quién produjo Alita Battle Angel, y me encontré con que ahí también había cometido un error. Hay tres sellos detrás de esa película, no dos. Está Lightning Entertainment, como se diga, que es básicamente James Cameron. Y hay otros dos sellos. El sello de Cameron es el que produjo la película. Los otros se dedicaron a promocionarla y distribuirla. Que son Fox, que sí es una división de Disney, y TSG, que es una de tantas caretas de China Field Group. O sea, teníamos tres películas, una de Disney, una que tiene un cachito de Disney, y una que no es de Disney. O sea, sí hay una guerra comercial detrás de todo este asunto. No es que va para toda la misma caja, como yo dije. Sobre la película innombrable. En estos días ha caído estrepitosamente la recaudación de esa película, y hay rumores de que Disney está mintiendo sobre cuánto recaudó en realidad. A mí me cuesta mucho creer esto, porque es una película norteamericana. En Estados Unidos, Al Capone no fue preso por matar a 50 personas. Fue preso por mentirle al fisco. Me cuesta mucho creer que estén haciendo esto. Salvo que lo estén haciendo con... Que no le estén mintiendo al gobierno. Estén mintiendo al público y al gobierno le pasan los números reales. Esa me la puedo llegar a creer. Pero, más que nada, creo que hay sofismas... Como dije en un video anterior, creo que hay falacias, sofismas matemáticos. Más que falsear los números. ¿Para qué falsear los números? Si podés falsear la interpretación de los números. Que tiene el mismo resultado. Uno que creo que es un error inocente es lo que hizo TheNumbers.com, que hizo una estimación de cuánto iba a recaudar esta película en la primera semana, basándose en proyecciones del primer día. Y yo creo que hay que tomar con pinzas esa proyección, porque esta película se promocionó como una película que había que ir a ver el 8 de marzo. Y esa recaudación del 8 de marzo se tomó para proyectar cuánto iba a recaudar en toda la semana. Desconfío de eso. De todos modos, esto la gente de TheNumbers, yo creo que lo está haciendo de buena fe. Lo que ocurrió es que tuvo tanta prensa esta película que le jugó en contra. Todo el mundo se enteró antes de lo habitual de las malas críticas. Entonces el derrumbe típico de la segunda semana, cuando una película tuvo mucha promoción y muy malas críticas, ejemplo, Escuadrón Suicida, se anticipó. Se está derrumbando pasado el primer fin de semana, ya se vino abajo. La recaudación de esta película. La otra cosa que no tomé en cuenta es que, como yo mencioné, había que tener en cuenta cuánto costaba tener todas las salas exhibiendo esta película. Y yo estimé que en realidad estaba por debajo de lo esperado de esta película. Según números de la propia Disney, está muy por debajo. Han dicho a un medio afín que necesitan recaudar 750 millones de dólares a nivel mundial para recuperar lo invertido. Han tenido gastos monstruosos de publicidad esta película. Y la veo difícil que vaya a llegar a ese número, que para Disney es lo que necesita para empatar, para no perder dinero. Yo creo que puede llegar a ser un merecidísimo fracaso histórico esta película. Más allá del daño que ha causado a la franquicia Marvel, que la habían estado construyendo por más de una década en no sé cuántas películas. Más allá de ese latigazo, la próxima película de Marvel va a sufrir el efecto de esta. Lo cual ya de por sí es un pésimo negocio. Pero además creo que esta película va a dar pérdidas millonarias. Mucha gente hizo un montón de ruido con que esta película la fue a ver un 61% de hombres y un 39% de mujeres. En realidad eso es lo normal en una película de superhéroes. Esos números. En todo caso muestra que toda la charlatanería de este strong female character no cambió lo que es cualquier película de superhéroes. Tradicionalmente, el cine fue un poco más popular entre los hombres que entre las mujeres. 55, 45, algo ahí. Sí. Por un breve periodo, en los noventas, esto se dio vuelta. Hubo un 45, 55. Fueron más mujeres que hombres al cine. Esto se debió a una estupenda campaña de marketing que quiso instalar como costumbre, como tradición, el jueves como noche de chicas de ir al cine. En la época en que Hollywood sabía ganar dinero y no perderlo. Por eso hay tantas chick flicks de esa época. Porque el público era mayor de 20 personas, 11 eran mujeres, 9 hombres. Y finalmente se estancó. 50 y 50. Quedó ahí. Lo que es interesante es algo que me encontré en una estadística que me encontré con las películas de mayor diferencia por sexo de 2016 que muestra algo interesante. Vemos que las cuatro películas con mayor disparidad de sexo en el público para empezar no pasan del 60 a 40%. No es tanta la diferencia. No hay películas con la sala llena de hombres y películas con la sala llena de mujeres. Pero además, si las ponemos en un cuadro, las clasificamos por el género de película y en este caso acción, ciencia ficción y aventura, fantasía. Y las clasificamos al mismo tiempo por el sexo o género del personaje principal, masculino o femenino. Vemos que cada una de las cuatro ocupa casualmente una de las cuatro categorías posibles. Y si vemos cómo se repartió el público, vemos que desmiente por completo la ideología de las políticas identitarias según la cual nadie está interesado en ver una película cuyo protagonista no pertenezca a su mismo grupo identitario, sexo, raza, etc. Vemos que el público se reparte por completo basándose en el género de la película y el sexo o género del protagonista le es completamente indiferente. Los hombres prefieren las películas de acción ciencia ficción tengan un carácter masculino o femenino como protagonista y las mujeres se inclinan más por el género de fantasía aventura con animales antropomorfos como protagonistas o como personajes principales nuevamente con indiferencia del sexo género del personaje principal. Por otra parte me han dicho dos cosas acerca de mis comentarios sobre la película Leita Battle Angel una que si tenés una novia que tiene un cuerpo de robot de la cintura para abajo tenés un problema más grave que los prejuicios sociales ok es una película apta para todo público lo compro no es que no lo hayas pensado viendo la película la otra es que yo dije que me parecía que la historia de Hugo o Yugo en el cómic está está deslucida en la película me dijeron que es exactamente la misma sino en el material original el principal conflicto entre Yugo y Alita es que Yugo quiere irse a vivir a Salem y Alita se quiere quedar en la tierra esto es lo principal la historia de Romeo y Julieta con Romeo humano y Julieta Cyborg está pero es secundaria mientras que la película live action dio vuelta a esto lo que era secundario en el anime pasó a ser lo principal y viceversa en la película el principal conflicto es que Hugo es humano y Alita es Cyborg mientras que Alita se toma bastante bien que Hugo siga pensando en irse a vivir a Salem y que ella no lo haya hecho cambiar de idea eso está ahí pero está al revés está está como lo secundario lo cual lleva ahora puedo hacer spoiler creo que ya está fuera de cartel lo cual lleva a que el final no sea tan emotivo como 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 en el anime algo que tuve que mencionar medio medio con indirectas en el video anterior porque no quería hacer spoilers porque ese final dramático está basado en lo que en el anime era lo principal y acá no acá acá yo creo que si iban a cambiar el el foco de donde estaba el conflicto en esta pareja tendrían que haber cambiado también el final eso fue un error copiarlo literal copiarlo y pegarlo del anime al live action Rotten Tomatoes ha dicho que ha reconocido que está falseando los los resultados de para promocionar una película y es interesante lo que ocurre con esto con esta actitud es reveladora de la forma de pensar de de estos grupos de lobby porque ok me dirán es su página son dueños de hacer lo que quieran hasta cierto punto pero vamos a ponerle que le reconozco eso vamos a ponerle que le reconozco que su página tienen derecho a hacer lo que quieran lo que no pueden es seguir pretendiendo ser un sitio de metacrítica si estás haciendo publicidad si tu contenido es promoción de una película sos una publicidad la gente te va a ver como una publicidad como un sitio que se dedica a promocionar películas cuando terminen de promocionar esta pueden poner el cartel de disponible anuncia sí y está bien es su derecho lo que no pueden es pretender que la gente lo siga tomando como un sitio de metacrítica oh miren a esta el público le gustó esta película porque saben que no es verdad y yo creo que esto pasa con todos estos grupos de lobby hay un indicador algo que revela lo que piensa la gente elecciones leyes etcétera etcétera esta gente se infiltra y lo controla lo manipula eso entonces aparece dice como si fuese popular una idea que no lo es tiene lo que en algún momento se consideraron indicios de popularidad indicios que medían la popularidad pero en realidad no es porque sea popular sino porque han aprendido a controlar el mecanismo para que de esa imagen falsa y lo que pretenden estos grupos es que esos indicadores siguen siendo un reflejo de la realidad cuando no lo son me parece que este incidente de Rotten Tomatoes revela lo que podemos llamar la psicología del lobby la psicología del lobby estos tipos se han convertido en una cartelera publicitaria reconocen públicamente que son una cartelera publicitaria que no son más un sitio de metacrítica pero pretenden seguir siendo tratados como un sitio de metacrítica no vos elegiste que querías hacer con tu página es tu página es tu derecho yo no estoy interesado en ver publicidad y si la veo la voy a ver como publicidad no como un sitio de metacrítica y eso es lo que no les entra en la cabeza a esta gente ni en este asunto ni en otros más importantes que Rotten Tomatoes así que esto es lo que quería comentar mañana probablemente mañana pasado probablemente subo un video que todavía no sé si lo voy a mandar a la sección de la valijita de herramientas y mientras tanto estoy trabajando en el próximo video largo que va a tratar sobre el psicoanálisis me pareció una continuación natural del de Nietzsche hablar de Nietzsche de seguir con el psicoanálisis me pareció la segunda parte predecible la sección no se va a llamar te lo resumo así nomás como me han propuesto porque no se puede una vez es un chiste dos es plagio así que nos estamos viendo en breve hasta la próxima no se va a llamar no se va a llamar Gracias por ver el video.